Las velas representan la calidad y espiritualidad mediante la oración hacia Dios. Oceas, trozo de pan máximo que se convierte en el cuerpo de Cristo en la celebración de la Eucaristía. Frutas, son la abundancia que dejó Dios hacia nuestra tierra. Lácteos, representa la abundancia y provisión de Dios para el consumo provechoso. Frutas, productos de limpieza, pan y vino, elementos tomados por Jesús en la cena pascual que se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor al momento de la consagración. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la Asamblea de los Santos. Ya que al coronar sus médicos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y alcancemos y con la multitud de los Santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo, sin cesar. Por razón, te alaban todas tus criaturas, ya que por tu Hijo Jesucristo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofreste en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el brazo. Por eso, por eso, Padre, te suplicamos que santifiquen por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tu y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, le bendijo, le dio gracias, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo, De hecho, tomen, coman todos de él, porque no es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálice, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conformación y a... Nunca a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!